ok aquí vamos a poner la leche evaporada son dos latas para hacer el famoso coquito puertorriqueño aquí va la otra vamos a echar la leche crema de coco ahora la leche de coco esta es la crema de leche condensada y ahora una cucharadita de este vainilla de extracto y una cucharadita de cinema de canela en polvo ya mismo vamos a limpiar ahora vamos a darle a licuar el coquito y ahí como ven esta saliendo este veñandose ya va a quedar el coquito ready y pronto le digo la muestra miren la consistencia que tiene para el coquito huele rico oh my god estoy comprobando ya entonces aquí como ven tengo mi vasito de coquito ya ready para tomármelo y probarlo y cualquier cosa si le gusta mi video le puedo dejar la receta abajo y como quiera ya movieron le dejé la muestra de los productos que usé que lo bendiga gracias feliz navidad 2018 bye bye